El universo de personas son todos aquellos que todavía no habían sido alcanzados por alguna de las medidas que se anunciaron en el último mes aproximadamente. Es un universo interesante, estamos hablando de cerca de 3 millones de argentinos que van a poder aprovechar de este beneficio, de este bono. Si quieres vamos a empezar a detallar varias cuestiones con respecto a esto para que las cosas queden bien claras. Es el nuevo IFE, ¿no? 2023, ya hubo varias versiones del IFE. Requisitos, entre 18 y 64 años sin ningún tipo de asistencia del Estado ni trabajo formal. Esto quiere decir que no sean beneficiarios de algún otro plano o asignaciones. Claro, por ejemplo, jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, asignaciones familiares, tener trabajo registrado por ser autónomo, monotributo, prestaciones por desempleo. Sí, todo eso queda fuera. Que no hayan sido alcanzados por otras medidas, como les contábamos. Tener la clave de seguridad social, esto es en AFIP. Y además una cuenta bancaria. Ahora usted se preguntará, si no tengo cuenta bancaria, ¿cómo hago? Bueno, se puede tramitar la cuenta bancaria como para que esto pueda ocurrir. Como inició el primer IFE que se había pagado en contexto de pandemia, se abre una cuenta y obviamente ahí se hace el depósito. Segunda cuestión que vamos a repasar ahora, que vamos a revisar, es esto de lo que estábamos hablando recién con Day. ¿Quiénes no pueden? Aquellos que tienen el trabajo registrado, jubilados o pensionados, beneficiarios de asignaciones universales por hijo o embarazo, asignaciones familiares, progresar, cualquier otro tipo de plan o prestaciones por desempleo. No van a poder. Y lo más importante, el trámite comienza hoy a las 14 horas, así que antes de irnos, le vamos a recordar que vayan e ingresen a la página de la AFIP para poder hacer el trámite. Entrás a la página de la AFIP. Y de ANSES también. Vas a mi ANSES, con el CUID y la clave de seguridad social para poder ingresar. El horario es el que te conté, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y lo vas a poder hacer efectivo durante todo el mes de octubre. Claramente en esto lo que hay que marcar es que habrá una valoración, porque puede haber personas que estén dentro de todos estos requisitos, pero por ejemplo, gente que tenga prepagas, es muy probable que se queden afuera de este beneficio, porque entiende en este caso el gobierno que si tienen la posibilidad de pagar una prepaga, quizás no lo necesitan. Esa es una valoración que puede llegar a ser y que será absolutamente arbitraria. Habrá que esperar con respecto a esto. Vamos a ver, siempre pasa esto con este tipo de medidas anunciadas por el gobierno. Primero se anuncian. Este es el ideal. Después, cuando sobre la marcha empezamos a ver, chicos, pasó con el tema del IVA, que todavía estamos mucho... Sí, estamos dando vueltas todavía. Hay muchos que te dicen, che, ¿yo por qué no estoy incluido? Y ahora salió algo que ayer comentábamos incluso fuera de aire, que hay que hacer una validación. Hay que declarar, sí, el CBU donde deberían devolverte el dinero. Hay mucha gente que obviamente ya esto lo tiene hecho. Sí, que estos son los datos que pasó a FIP la semana pasada, el viernes, que por eso se había demorado tanto, que esta era la validación de los quits que pasaba a FIP justamente para que lo tenga el gobierno y poder así realizar la devolución inmediata. Hubo algunos casos que no estaban, que no fueron pasados. Seguros, seguros. Entonces hay que hacer un chequeo personal de esos datos. Increíble, igual. Increíble. Pero bueno. Sí, no es todo tan automático, digamos. No, evidentemente no. No es todo tan automático, por eso esto sí alcanza a 2.800.000 personas en nuestro país. Y habrá que ver después... Después habrá que ver en esa valoración si el número no termina siendo inferior. E incluso en este plan en particular es financiado por entidades privadas. Sí, claro. No es financiado puramente por el Estado, sino que es por partes de impuestos de ganancias, por bancos, a compañías de seguro y también a Fintech. O sea, compañías de billeteras virtuales, como estábamos hablando recién. Sí, sí, que están aportando, claro. Pero bueno, ayer fue el anuncio. Ayer fue el anuncio, obviamente lo hizo el ministro de Economía, Sergio Massa. Insisto en esta dualidad de ministro-candidato. ¿Qué es lo que decía con respecto a todos estos trabajadores informales y que no habían sido beneficiarios de las anteriores medidas? Lo compartimos. Se trata de aquellos trabajadores informales, lo que llamamos habitualmente los que hacen changas, los que tienen trabajo por su cuenta, que no están dentro del monotributo, que no son trabajadores en relación de dependencia y que obviamente está planteado con algunos límites vinculado a que no existan abusos a los efectos del acceso a este programa. Y hemos tomado la decisión de apoyar, de reforzar sus ingresos con dos canastas básicas que de alguna manera representan 47.000 pesos para un adulto en cada uno de los meses, para los meses de octubre y noviembre. Quiero contarles además que a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas, que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI. Centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana por la Administración Federal de Ingresos Públicos a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias. Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad a los efectos de cuidar el ingreso de todos y todas los argentinos. Desde las 2 de la tarde va a estar abierta la inscripción por Internet en la página de ANSES con clave de la seguridad social, con una cuenta bancaria a tu nombre, con una CBU, si no la tenés, el banco la va a tramitar. Y de esta manera a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche todos los días te vas a poder inscribir. Bueno, con este refuerzo vamos a llegar a aquellos hombres y mujeres de la Argentina que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del Estado y que no tienen trabajo formal. Bueno, una aclaración que hizo el Ministro de Economía y es de dónde vienen estos fondos. Algo de lo que marcaba Diana y además lo otro es, es un anticipo de ganancias, de grandes aportantes de ganancias en nuestro país, que van a adelantar su pago, de hecho lo contó, van a ser notificados durante las próximas horas y el dinero va a salir de ahí. La idea cuál es, claramente no modificar las cuentas públicas. Entonces, no se llama esto redistribución de riquezas, pero que en definitiva es con el aporte de las ganancias de estos argentinos que tienen la posibilidad de pagar mucho, bueno, de esa forma llegar a los sectores más vulnerables. No modificar las cuentas públicas porque además va a haber una readecuación también con el tema de lo que va a ser la modificación de ganancias, donde va a haber un montón de gente que no va a aportar. Que se va a quedar afuera. Que esos sí son impuestos coparticipales y que ya las provincias... O sea, seguir tocando esto va a ser complicado, por eso es el circuito que explicaba también. Sí, hay un dinero que está destinado para este film.